¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? Visítanos ahora. Magazine, tu revista gratuita ya en circulación. Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Se inicia la Reunión Nacional de Cívicos para definir medidas en contra de la persecución política. La CIDH urge a Bolivia justicia y reparación integral de víctimas de la violencia de 2019. Según Oscar Laborde, la OEA trata de impedir investigaciones en Bolivia para eludir su complicidad. Luis Arce Catacora reaparece. Promete no reducir asignación de recursos a gobernaciones y municipios. El Ministerio de Justicia anuncia revisión y acciones contra el fallo que dejó en libertad al líder de la Resistencia Juvenil Conchata. Gobierno destina más de 300 millones de bolivianos cada año para el área de salud renal. Bolivia amplía la suspensión de vuelos procedentes de Europa hasta el 31 de mayo. El gobierno realiza un quinto juicio de responsabilidades contrañas por las masacras. Aprenden al ex comandante del ejército Jorge Pastor Mendieta por caso de golpe de estado. Corea del Norte advierte a Estados Unidos que no cause hedor a pólvora si quiere dormir en paz. La Agencia Europea de Medicamentos concluye que los beneficios de la vacuna AstraZeneca prevalecen sobre los riesgos. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Recuerde. No. Gracias por ver el video.